¿Qué está escribiendo? ¿Un poema de amor o qué? Hay una por ahí más pequeña pero no tienes la cita está mala pero se escribe hay que ser escritor que escribe y aquí vacanería con lo que usted quiera haga lo que usted quiera hermano para eso es no se lo metemos a las redes yo no traje el celular tráiganlo va y tráiganlo que vamos a estar un rato acá claro y si quieren entren, suban que hay más cosas ah, ¿suban? ¿se pueden? sí, claro que suban, suban, suban derechito chévere, mire el hombre allá arriba jaja ¿y quieres entrar también allá arriba cosas? o sea, en Siloé? ajá sí ¿y quieres entrar que por ahí para arriba hay más cosas? ¿todo eso es para solamente exhibición? sí, exhibición día internacional de los museos hoy 18 de mayo acá en Siloé